El jugador mundo más rápido y estable fue... Aquí está la figura del partido junto a Joaquín Pino. Le decíamos decisión unánime, se destacó mucho tu rol en el juego. No descansaste hoy y pudiste proponer en distintas facetas del juego muy merecido este triunfo. ¿Qué tal? Como hablábamos en la previa, Joaquín, les brinda algo de tranquilidad respecto de lo que ha sido esta temporada regular. Comenzar a consolidar esa opción de meterse en post-temporada. Buenas noches. Bueno, creo que aún no hemos logrado nada. Creo que este es un primer paso. Creo que ahora nos toca a Leones, que es un gran equipo, muy compenetrado. Le hizo... Bueno, perdió el invicto con UDEC, pero creo que es un gran rival. Tenemos un duro duelo ahí. Pero bueno, hoy día supimos marcar diferencia con lo que entrenamos. Creo que hicimos muy bien el plan de juego y dejamos a Peyton en 17 puntos. No se nos escapó al final del partido, pero lo mantuvimos a raya. Y los otros jugadores no nos produjeron tanto. Creo que fue mucho mérito del equipo. Y bueno, falta la actuación del Eric. Y creo que hay que ir sumando un poco más para que no se note tanto la ausencia de los más experimentados. Importante lo que señalas. Lograron bajar el goleo de Peyton, pero hubo otras claves. El primer cuarto lo cierran 27 y esa ventaja de 13 puntos, Católica no la logró revertir. Y exhibieron una muy buena defensa durante todo el desarrollo del juego. Sí, por lo mismo que te digo, practicamos la defensa todos los días durante la semana. Creo que no nos concentramos tanto en Leones, porque sabíamos que el primer paso que teníamos que dar era Católica. Y creo que lo logramos dar. Entonces, gracias al equipo y gracias al entrenador, creo que hicimos un gran plan de juego. Esta liga hace que haya que dar muy vuelta a la página. Se acabó Católica, ahora a pensar en Leones. Sí, lo mismo. Leones es un gran rival, así que ahora tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes para podernos llevar esa victoria que es muy importante para nosotros. Tenemos testigos de ese buen partido. Felicitaciones nuevamente, Joaquín, por este meritorio triunfo en San Carlos de Apoca. Muchas gracias. Quería mandarle un saludo a mi familia que me está viendo y a mi polola que siempre me apoyan. Así que, gracias a todos. No nos podemos negar a eso con la figura del partido. Felicitaciones a Joaquín.